¡Vamos! ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el agua o subimos? ¡Vamos! ¡Subimos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Todos en fila! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo! ¡Vos guiame! ¡Muy bien! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Vamos! 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 ¡No jugamos con el palito! ¡Vamos! 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 Vamos hacia el otro lado, vamos ¿La van a seguir pensando? Tienen que cruzar, yo no las voy a cruzar Vamos Burry, dale, vamos No vanis conmigo, no, no, yo las espero Mila, vamos Muy bien Burry, vamos Mila Perfecto Y ya llegamos a nuestro rinconcito Acá tenemos los sillones El lago Burry Mila Y ahora es volver a casa Salimos por ahí y volvemos a casa Y nos vamos a meter en el túnel Vamos a hacer un viaje Hacia la luz Al final del túnel está Bustillo El ruido y los autos Ahí le pongo la correa a las perras Se termina la libertad por un ratito Me dan envidia porque la trepada ellas la suben corriendo Y yo renegando Burry Nos vamos a poner las correas Nos vamos a poner las correas Sabemos a hacer Crédito